Hey Causa, confirma Causa, ¿todo bien? Bien Causa, ¿qué tal? Todo bien, todo bien, ¿cómo has estado? Bien hermano, bien, disfrutando el momento aquí, disfrutando el momento en el equipo, ¿vos? ¿qué tal? Bien, aquí también, ya la mitad de temporada, tratando de seguir adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado estos años y medio? Bueno, ya dos años, ¿no? Aquí en Oakland. Sí, dos años. ¿Qué te parece? Es una experiencia nueva, por un idioma nuevo, por muchas cosas nuevas, pero bueno, creo que desde que vine acá, el equipo, la gente, me envolvió y el cariño de ellos te hace un poco más fácil la adaptación. Y nada, disfrutando el momento acá, Causa. ¿Y vos qué tal? ¿Qué tal te recibió? Bien, bien acá, todo es amigable, la gente se siente cada partido y nada, me siento tranquilo. Lejos de casa, pero creo que aquí la gente te hace sentir en familia y eso es lo importante. ¿Hay muchos salvadoreños acá? Demasiado, demasiado. Creo que eso hace más fácil el no extrañar tanto el país. Claro. Sentir el calor de la gente, sentir que la gente sábado a sábado te llega a apoyar. Creo que eso es muy lindo, ver tu bandera. Igual, pues pronto, bueno, hace poco tuviste la oportunidad de recibir también unos compatriotas de Ecuador y se siente lindo, ¿no? Sí, sí, no, no, muy especial cuando uno tiene más que toda la gente de su tierra visitando y poder sentir ese calor de la familia, más que todo. Y sí, todo bien. Ey, qué gran inicio de temporada, ¿no? Tres goles. Ahí estamos, ahí estamos dándole. Gracias a Dios se ha abierto un poco la puerta del arco y se ha podido marcar tres por ahora. ¿Y esos bailes qué? ¿TikTok o qué? No, no, la celebración esa es de un chico colombiano, un TikToker, que él la hizo, el que él hace en gancho y ahí él dice al chocho, como que la clavo y celebro ahí. No, y esa ya se me quedó, pero para el próximo partido, ahora el domingo vamos... Tenemos que sacar un baile porque el domingo... Sí, sí, no, el domingo es un partido grande, sí. No, pero el domingo vamos a... Tenemos que inventar uno. Vamos a hacer un baile, sí. Para hacerlo viral, para hacerlo viral. Sí, sí, hacerlo viral para la gente, para los fans. Un baile ahí que sea bien contagioso. ¿Con cuál gol te quedas hasta ahorita? De los tres que has marcado, ¿cuál te ha marcado más? ¿Cuál ha sentido más el feeling, el momento especial? Yo creo que, bueno, todos han sido especiales, pero yo creo que el que le hice a Tampa. Sí, lindo gol. Un partido importante para el club, un partido importante contra un gran rival y pues un partido muy cerrado y se pudo dar ahí el gol de cabeza, mi primer gol de cabeza que hago. Y por el ambiente también, lo que significaba todo el partido y pues porque logramos los tres puntos ahí. Ey, el domingo va a estar lindo. El domingo va a estar lindo. La gente está entusiasmada, está como que va a llegar, estadio lleno. Sí, no, no, ya está casi todo lleno, ya no hay ticket casi. Pero el domingo ganamos, un par de goles, un par de celebraciones y a celebrar. Amén, ojalá Dios quiera. Ey, nos vemos el domingo, ya saben, compren sus tickets. Ok. Gracias.